Ahora, hay preocupación, por cierto, por los múltiples ataques que se han registrado en la macrozona sur del país durante estas últimas semanas, particularmente en los últimos días, que tiene a una persona, un camionero de 35 años, en riesgo vital. Fue el fin de semana donde un vehículo blindado recibió disparos en el silla y para conversar sobre esta situación que se vive, vamos a tomar contacto con el gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Hola, Frecia. Muy buenos días. Un gusto de saludarle. Solo para igualizar, tenemos 7 grados en Concepción y aquí no está lloviendo. Va a llover. Lluvió hasta ayer y llueve desde mañana en adelante. Muchísimas gracias porque siempre estamos bien atentos también al clima en distintos puntos y sobre todo en el sur donde ha sido bien lluvioso y va a estar así en las próximas horas, gobernador. ¿Con cuánta preocupación están las autoridades regionales con lo que ha pasado en las últimas semanas? Pero lo deseamos particularmente en nivel de violencia de los últimos días. Hemos tenido complicaciones bien importantes en los últimos días, no solo en la región del Bío Bío, también en la de la Araucanía y en la de los ríos. De hecho, lo que usted comentaba hace un minuto atrás, este ataque artero al camionero que fue agredido en la zona de Arcella ocurre en la región de la Araucanía. Pero nosotros no hemos estado exentos de problemas. El miércoles pasado tuvimos ataques a carabineros en Quibico, comuna de Tiruga, dos cabañas quemadas también en la zona de La Custre, junto al lago de Yoyehu. Ese mismo día por la noche tuvimos una quema en una casa en la comuna de Tiruga también. El jueves siguiente ataques y una golpiza, incluso un carabinero que salió fue muy profusamente difundida en la plaza de armas de Lehu. Bueno, el viernes, otros problemas más. La verdad es que existe un problema grave en materia de violencia y ese problema grave lo está sufriendo la gente que vive tanto en el sur de la provincia de Arauco como en la zona cordillerana de la provincia de Bío Bío y también en la zona de Muchén, donde también tuvimos un problema. Exacto. Por eso se ha llamado Macro Zona Sur, ¿no? Cuando ya está abarcando más lo que se concentraba en la región de la Araucanía, luego se extendió también al sur del Bío Bío, en la región que usted está representando. ¿Cuánto es ahora necesario tomar medidas, por ejemplo, de reinstaurar, gobernador, el estado de excepción? ¿Me permite hacer una precisión? Por cierto. La Macro Zona Sur es una definición policial que se creó ya hace algunos años atrás, pero que no comprende todo el sector donde hay problemas. Fíjese que en el caso de la región del Bío Bío, la Macro Zona Sur comprende la provincia de Arauco y no la provincia de Bío Bío, donde hemos tenido problemas en Quilaco, en Santa Bárbara, en Alto Bío Bío, en Muchén. De hecho, la disposición de prevención policial que existe no contempla. Sí, me acuerdo que lo hemos conversado. Por eso le pregunto, por medidas que están pidiendo de algunos sectores para reinstaurar un estado de excepción, que si vio, no terminó con la violencia, no fue una quizás medida definitiva, pero en algo amortiguó lo que se veía, por lo menos con el traslado de mucha, de personal policial, por ejemplo, en esas zonas. En el caso de la región del Bío Bío, el estado de excepción tuvo un comportamiento distinto que en el caso de la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía tuvo mucha utilidad para poder hacer la trilla y cosecha que alimenta buena parte de los graneros del país. Realmente tuvo una importancia relevante. En el caso de la región del Bío Bío, el estado de excepción básicamente significó un desplazamiento más seguro de mercaderías desde Cañete hasta las comunas de Contulmo y de Tirúa. Pero la verdad no tuvo tanta aplicabilidad como lo que ocurrió en otras provincias. Entonces, por eso, por esa razón, lo que nosotros creemos es que se deben tomar medidas bien estructurales. Primero, que la protección policial que se brinda en la región del Bío Bío solo sea con un mando. Cuando tenemos un macro zona sur que cubre una parte de la región del Bío Bío y otra parte no la cubre, significa que tenemos dos generales a cargo de nuestra región. Uno que se preocupa de los temas que tienen que ver con estos aspectos policiales en la zona de la provincia de Arauco. Y otro en la provincia de Bío Bío. Eso hace que ese general que está con asiento cercano a Victoria, que es el jefe de la macro zona sur, lleguen sus dispositivos, sus órdenes, sus instrucciones con mayor tardanza a la provincia de Arauco. Y que el general que tiene asiento en la zona, en la región del Bío Bío y que atiende a Concepción y Alto Bío Bío, y bueno, tenga otro mando. Hay incongruencias que a mi juicio se deben ordenar. Y aquí es muy importante algo que resolvió la Corte Suprema el día miércoles recién pasado. La Corte Suprema dijo, mire, independiente de quién sea la autoridad de turno, porque es un recurso presentado el año anterior, dice, le corresponde al Ministerio del Interior en cuanto responsable de la seguridad pública, le corresponde implementar el plan de abordaje de estos riesgos que están ocurriendo. Eso significa que el Ministerio del Interior debe corregir medidas. A mi juicio, una medida que se debe corregir es que tengamos un solo mando policial y no dos mandos policiales a cargo de la región para que las acciones de prevención que se puedan ejecutar sean sinérgicas, sean complementarias, lleguen a tiempo para que evitemos los problemas. Otra medida que, a mi juicio, se debiera implementar a partir de esta decisión que ha tomado la Corte Suprema y que radica en la delegación provincial de Arauco y en la delegación regional del Bío Bío, Ministerio del Interior, que es distinto a la función que a mí no corresponde a gobierno regional, pero otra medida que se debiera generar es implementar la cantidad de medios de trabajo necesarios. Reconozco que se ha aumentado la cantidad de vehículos blindados que están a disposición de carabineros, pero la verdad es que todavía tenemos una brecha importante en la cantidad de medios de que se dispone. La ubicación de los cuarteles policiales y control de las policías también debe ser oportuno. Entonces, a mi juicio, hay una tarea muy relevante. La Corte Suprema, de hecho, implemente un plan. Eso significa que hay que tener un plan, que ese plan debe tener distintos escenarios de trabajo y que esos escenarios de trabajo contemplan medidas. Debe haber un presupuesto asignado a esta materia. Y además de un presupuesto, un cronograma de implementación de las medidas definidas ahí. ¿Quién para usted, como gobernador de la región del Bío Bío, es el personero de gobierno o interlocutor válido por este tema? Mire, en materia de seguridad pública, la ley es muy clara. El Ministerio del Interior es quien debe brindarnos a todas las personas que vivimos. En cualquier lugar del país nos debe brindar seguridad. Por lo tanto, la persona que está a cargo del territorio en representación del Ministerio del Interior en una provincia es un delegado provincial. En una región es un delegado regional. A nivel nacional es la jefatura del Ministerio del Interior. No hay ni una duda al respecto. Ya. Y en ese sentido, la evaluación que hace usted, le pregunto, porque otras autoridades de la zona han criticado a la ministra Iskia Sitche después del evento de lo que pasó en la Araucanía y de manera irónica llaman Ministro Monsalve al subsecretario de la cartera. Mire, la definición de quiénes son los ministros es una definición presidencial. Ahora, con toda honestidad le tengo que decir, visto un mes y diez días después de la visita fallida de la ministra del Interior a Temugurkui, no cabe ninguna duda que fue una mala acción, una mala decisión. Improvisada, imprudente, no hay ni una duda de eso. Ahora, el mando de las policías, también para ser bien, correcto, está bajo la subsecretaría del Interior. Es competencia de la subsecretaría del Interior hacerse cargo y dirigir a todas las acciones de las policías. ¿Y cómo valúa usted, entonces, la labor que ha hecho en la zona desde que asumió el gobierno y la ministra del Interior, gobernador? Mire, hace unos días atrás, el jueves de la semana pasada, concurrió a la zona el subsecretario del Interior. Me interesa mucho precisar este punto porque hizo un par de anuncios que a mí me parecen relevantes. El primero, que esta semana se iban a presentar algunas modificaciones a la legislación que regula toda la acción del Estado para protegernos del crimen organizado. Me parece que eso es un buen anuncio. Yo espero que eso se materialice durante esta semana. En segundo lugar, dijo que había una disposición del Gobierno Interior, del Ministerio del Interior, para poder, en conjunto con los gobiernos regionales, entidades que me corresponde a mí dirigir en la región del Bío Bío, para dotar a las policías de camionetas blindadas que hoy día no tienen para poder hacer sus servicios en el territorio. Nosotros, como gobierno regional, vamos a apoyar esa medida porque no podemos restarnos a la tarea de brindar más seguridad a las personas. Ahora, valorando esas situaciones, yo le diría con toda honestidad también que la brecha que existe entre las necesidades de seguridad de la población y lo que está ocurriendo regularmente, casi cotidianamente, es enorme. Solo le quiero dar un ejemplo. Hasta hace seis o siete años atrás teníamos cada cierto tiempo algunas azonadas de gente en la comuna de Cañete. Hoy estamos teniendo esas azonadas de gente vinculada a las reivindicaciones más violentas de la causa Mapuche en la comuna de Leu, dado que en Leu hay un recinto carcelario donde hay varias personas que están detenidas. Eso debiera cambiarse, debiera sacarse esa gente porque no es admisible que Leu esté teniendo problemas porque se agranda el grado de conflictividad. Entonces, yo espero más, por cierto. Bien. Gobernador, sí o no, porque tengo que cortar, pero ¿está o no por reinstaurar el estado de excepción? Mire, yo estoy por tener seguridad. Pero, ¿sí o no? No, mire, es que no hay blanco negro. Yo quiero, con o sin estado de excepción, seguridad para la gente de la región del Bío Bío. O sea, no queremos comunicar con ruedas de carreta de cuñas de Santiago. Con todo respeto. Bien, bien, gobernador. Muchas gracias. Nos faltaron algunos temas, pero de todas maneras vamos a estar en contacto con usted permanentemente. Que esté muy bien. Que tenga linda semana. Nos vemos. Vamos.